Estoy seguro de que muchos de ustedes se dedican a acompañar a sus hijos en su procesión de madurar personal y social, en su crecimiento espiritual y cristiano. Eso es muy bueno, que los ayunen a discernir y no dejen su tarea formativa a otras instancias educativas, como pueden ser los medios de comunicación, el internet, ni siquiera la escuela. Porque la escuela está para complementar, no para reemplazar al hogar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios no nos llama a una esperanza desligada de la realidad fantasiosa o ideal. La esperanza la empezamos a experimentar desde el primer anuncio del amor y del perdón de Dios en el querigma, desde la fe que recibimos en nuestro bautismo. La palabra de Dios nos ilumine a educar en la esperanza y con valentía afrontar los desafíos educativos para nuestra sociedad más humana, más abierta a Dios y promotora de justicia y de paz. Creemos que sólo desde Dios y su iglesia encontramos la fuente de la esperanza ante la realidad actual de nuestro mundo cada vez más desorientado. La primera lectura de Isaías nos invita a la consolación. ¿Hemos escuchado un guaraní? En este tiempo de adviento, las promesas del profeta Isaías se verifican en la persona de Jesús. Él es la palabra de amor y de verdad para todos los tiempos. Dice el texto, Hablen a Jerusalén, díganle que ha sido pagada su culpa. El Señor Dios ya ve, ha perdonado a su pueblo, restableciéndolo después del exilio de Babilonia en su tierra prometida. Es una obra estupenda, porque para abrirnos a la esperanza, Dios actúa allí donde para nosotros parece difícil e imposible. En nuestros desiertos, Dios abajará las colinas del egoísmo, la soberbia y los instintos para liberarnos, aunque a veces ese es un proceso doloroso que implica pasar por el desierto antes de llegar a la promesa de la felicidad. Por eso, asumir una tarea educativa bajo la iluminación de la palabra significa abrirse a la gracia de Dios. y dejarse guiar por ser capaces de nadar contracorriente y de ser capaces de mirar a la persona en su totalidad, en todas sus dimensiones, corporal, psíquica, social y espiritual. Asumir una tarea que forme a la persona del niño o del joven, teniendo presente que es un ser trascendente imagen de Dios, hecho por amor y para amar. Vamos a decirlo con claridad para cumplir el deseo del corazón y que no prevalezcan la violencia, la mentira y la injusticia, tiene que entrar Cristo, el Hijo de Dios, en nuestra historia personal y comunitaria. Otra palabra clave del texto escuchado es consuelo. Esta significa que Dios nos levanta el ánimo para que sigamos nuestra misión. Por eso, en los capítulos que siguen, el profeta animará a los judíos para que vuelvan a pesar de las dificultades. Debemos luchar permanentemente contra las fuerzas del mal, con el testimonio de nuestra confianza en Dios, por intercesión de María Santísima, como dice el Papa Francisco, no tenemos derecho a tener mentalidad de huérfanos, porque María Inmaculada es nuestra madre y cuida de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Vamos a mostrar al mundo el motivo de la esperanza de los paraguayos que no, no y no es en este candidato político o aquel, no es el presupuesto estatal o la ayuda extranjera con ideologías. No, no, no. Vamos a compartir con todos hoy, sin avergonzarnos jamás de nuestra identidad cristiana, vamos a dar razones de nuestra esperanza. Nuestra fe, nuestra fe.